Hola y bienvenidos a otro video de diseño humano. Hoy día les quiero hablar un poco sobre los centros en blanco. Aquí tengo escrito proyector y centros en blanco porque en realidad esto surgió a través de una conversación con un proyector. Pero en realidad hay proyectores en el diseño humano que tienen pocos centros en blanco, aunque la norma es más como que un proyector tenga mucha sensibilidad, muchos centros en blanco. Así que este video va a ser más que nada para aquellas personas que tienen varios centros en blanco. Con esto me refiero como a 4, 5, 6 o más centros en blanco. Obviamente el reflector tiene todos los centros en blanco, entonces esto aplica muchísimo para aquellos. ¿Ok? Entonces primero que nada les quiero mostrar, les voy a compartir mis notas solamente para mostrar un diseño. ¿No? ¿Ya? Estas son mis notas. Quiero que vean aquí nomás que simplemente quiero mostrarles la diferencia de un centro en blanco con un centro definido. Definido abierto, ¿ya? Donde hay color, no importa el color, vamos a llamarlo definido. Y en los centros, por ejemplo acá, garganta, asna, cabeza y plexo solar, están en blanco. ¿Ya? Entonces, en el diseño humano, cuando tenemos un centro definido, esa es energía constante que tú viniste aquí a emitir hacia afuera. Por ende, puedes conectarte con esa energía para conectarte con quien eres, para conectarte con tu autenticidad. Y en blanco, entonces, son los centros que viniste como a traer un canasto abierto, un receptáculo abierto en donde el objetivo de ese receptáculo es poder tener sabiduría sobre cómo funciona el ser humano. Cómo poder guiar esa energía. Por ejemplo, si fuera en el plexo solar, cómo guiar la energía emocional. ¿Ya? Entonces, en los centros que tenemos abiertos, un centro abierto, donde sentimos la energía de los demás. Podríamos decir casi como que nos contagiamos con la energía de los demás. Y la energía de los demás se siente muy nuestra en esos centros. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que como siempre les explico, hay en cada cosa, en cada aspecto del diseño humano, y no solo del diseño humano, está entonces su manifestación de vibración baja y su manifestación de vibración alta. ¿Ya? Y en los centros en blanco, entonces, hay mucho de eso, porque el centro en blanco es el centro de la sabiduría, el centro en donde esa persona vino aquí a entender muy bien cómo funciona la energía ahí, porque no tiene energía propia. Está aquí sintiendo esta otra, desgustando, y a través del tiempo, a través de la conciencia, poder obtener una visión muy elevada de lo que es esa energía, por ende sabiduría. ¿Qué pasa? Que la manifestación baja de los centros en blanco es problemática. Obviamente, como es manifestación baja, tiene que ver con que en esos centros, desde pequeños, desde que somos bebés, desde que nacemos, es ahí en donde sentimos la energía de los demás, pero nos confundimos y sentimos que es nuestra. Entonces, por ende, en esos centros es donde más es común que nos desviemos de nuestra autenticidad. Más es común donde sintamos energías externas y decimos, este soy yo, me confundo, y empiezo a actuar como alguien más, o empiezo a tener los miedos de alguien más, o tener entonces los patrones emocionales de alguien más, cuando no me estoy dando cuenta de que en verdad no son míos, estoy simplemente sintiendo, y eso puede confundir un montón. Esa es como la explicación básica de lo que es la diferencia entre un centro en definición y un centro en blanco en el diseño humano. Entonces, lo que les quiero conversar hoy día es algo súper importante. Para aquellas personas que tengan varios centros en blanco, cuatro o más, al final es súper importante entender que eso es una dificultad, es un trauma, es algo que tenemos que trabajar en decondicionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estas personas, y me incluyo porque yo soy un generador, pero tengo varios centros en blanco, quiero ver si les puedo compartir mi diseño. Pero, mientras que lo busco, yo soy un generador que tiene varios centros en blanco, siendo un generador, ¿cierto? No solo es los proyectores, no solo es los reflectores, depende del diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene muchos centros definidos, lo opuesto, esa persona puede tener un poco de complicación en oír al resto, en conectar con el resto, en sentir a lo mejor cuando hay un problema, cuando la otra persona está reaccionando y le está dando señales, y esa persona como que simplemente sigue con su energía. Si, por ejemplo, está conversando, esa persona simplemente sigue hablando hasta que a lo mejor es un poco muy tarde y ahí es donde se da cuenta que debería parar de hablar o cambiar el tema, lo que sea, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen más centros en blanco? Y les voy a compartir ahora mi diseño solamente para que lo vean. Que aquí yo soy un generador, ¿ya? Acá en My Body Graph, pero tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco centros en blanco. O sea, la mayoría de mis centros están en blanco. Entonces, igualmente, eso influencia mucho la manera en que yo vivo esta experiencia terrenal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a dar el ejemplo de conversar con las personas, de interactuar con una persona que al final mucho de la vida tiene que ver con eso. Pasa que cuando nosotros interactuamos con alguien más y tenemos cuatro o más centros en blanco, estamos sintiendo muchísimo a esa persona. Dependiendo del centro, eso es lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, para mí con el Ajna en blanco, siento mucho la energía mental de esa persona. Y a veces se puede sentir como que puedo leerte los pensamientos, puedo saber lo que vas a decir antes de lo que vas a decir, puedo terminar tu oración antes de que tú la termines. Pero a veces es simplemente un sentimiento energético, una carga energética. A veces, si es que estoy conversando con una persona que tiene muchos pensamientos negativos, que sus patrones mentales todavía son bastante de vibración baja, simplemente esa vibración baja se va a traducir a mi Ajna y yo voy a sentir vibración baja. Y es difícil en ese momento y en todo momento poder diferenciar y darte cuenta de que esa sensación de vibración baja no está viniendo de ti porque todos tenemos esa ocurrencia. Entonces es muy normal poder decir estoy teniendo pensamientos negativos sobre mí misma otra vez o estoy sintiéndome así otra vez, cuando en realidad no tiene nada que ver contigo, es simplemente que estás sintiendo la energía de la persona con la que te estás interactuando en ese momento, con la que estás compartiendo energía. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Cuando interactúas con otro, es difícil porque vas a sentir mucho. Y muchas veces lo que termina ocurriendo es que al sentir mucho cuando yo estoy hablando con otra persona interactuando, voy a empezar a apagarme yo misma. Apagarme yo mismo porque todo este estímulo externo, toda esta energía adicional a lo que yo siempre siento cuando estoy sola, me va a empezar a friquear. ¿Cierto? Es como me va a empezar a... voy a empezar a sentir cosas externas que no estoy acostumbrada porque esa es la experiencia de otra persona y mi mente y mi ego que está acostumbrado a mirarme para abajo me va a empezar a decir que soy yo el problema, que me siento raro, ¿será porque la otra persona me debe estar juzgando? Siento esta energía negativa, debe ser que estoy siendo muy aburrido en esta conversación. ¿Sabes? Para ir almacenando y para después ir agarrando sabiduría de lo que es esa energía, de poder cuando uno tiene un centro abierto poder después seleccionar de todas las formas que yo he visto cómo funciona esta energía, puedo después elegir cómo ampliar yo mismo esta energía y tengo variabilidad en cómo la empleo. en vez de tener eso, el primer, digamos, la primera respuesta es sentir esa energía y apagarnos porque no está normalizado el ser muy sensible, no se habla, no se enseña, no se sabe sobre cómo es ser sensible hacia las energías de los demás. Es como un tema místico, ¿sabes? Es como un tema ya medio espiritualidad, si uno habla de las vibras de otra persona, de energía negativa, la la la, pero es algo súper como físico en realidad, ¿ya? Es como en verdad la habilidad de poder sentir a la otra persona, de poder tener más sensibilidad hacia otra persona. Entonces, importante saber de qué es normal con muchos centros en blanco, con mucha sensibilidad, apagarse, retraerse, querer después de un tiempo de sentir eso y de ver cómo uno propio se apaga y decir, ¿por qué me apago? y tener esa experiencia social, después decir, ¿sabes qué? Voy a preferir no ser social, voy a preferir, o soy un introvertido, empezar a darnos como, empezar a darnos diferentes excusas para no interactuar, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Al final, normalizar la sensibilidad, sentir al otro y empezar a divertirse con esta gigantesca herramienta, con este gigantesco regalo que es tener centros en blanco e ir viendo, ir observando qué es lo que siento cuando estoy con esta persona, porque tiene que ser lo que esa persona está sintiendo, ¿cómo me puedo volver más sabia yo? ¿cómo puedo empezar a entender esta situación mejor a través de mis centros en blanco? En vez de tomarlo todo a lado personal, de internalizarlo todo como mío, ¿cómo puedo ver que en realidad es externo? ¿Y cómo eso me puede dar más información sobre la situación, sobre otra persona? ¿Cómo eso me puede ir volviendo una persona, no solamente más sabia, pero una persona más amorosa, una persona que puede entregar más amor, una persona que pueda a lo mejor tener más compasión, ¿cierto? Cada centro en blanco es un centro de compasión por lo que el otro está viviendo, sintiendo, aunque sea verdad o no, lo que está sintiendo y viviendo en ese momento. Entonces, normalizar la sensibilidad, número uno, y número dos, trabajar en ser yo. Al final, el diseño humano, ¿qué estamos haciendo en el experimento? Estamos diciendo yo soy esta persona con la que estoy conectando, estoy aprendiendo de mí misma, estoy queriéndome y mi trabajo, entonces, es poder emitir esa frecuencia de quién yo soy al mundo. Sin importar lo que los otros piensan de mí, sin importar y sin achicarme por lo que pienso que los otros puedan sentir, mientras más podamos ir haciendo eso, más nos vamos a dar cuenta de que cuando hay hay respuestas de otros que son negativas o tenemos rechazo de otras personas, eso es una bendición que nos va limpiando el camino y nos va trayendo a las personas correctas de nuestra vida. No podemos vivir la vida queriendo gustar a todos, queriendo que todos pensemos que somos unos ángeles y todos que somos perfectos, cabiendo en cada grupo. Al final, siempre pienso, mientras más, por ejemplo, seguidores pierdo en Instagram o me llega un mensaje de una persona que no le está gustando la información que estoy entregando, al final, yo lo tomo como una buena señal porque eso me está diciendo que estoy siendo firme con mi energía hacia afuera y que eso entonces va a hacer que la persona incorrecta se vaya y que la persona correcta también se atraiga aún más a lo que estoy expresando hacia afuera. Así que al final, mientras existe este trauma que hablé de achicarse por la sensibilidad de los centros abiertos, el trabajo está en seguir recordándonos de que la única manera de tener satisfacción, paz, éxito, sorpresa, abundancia, lo que queremos en la vida es poder estar en paz con quien somos y poder expresarlo hacia afuera sin importar lo que los otros piensen de nosotros, sin importar en la respuesta exterior y es aún más esperando de que vamos a choquear a algunos, esperando de que vamos a mover energías de formas a veces incómodas, dependiendo también de nuestro diseño, de lo que venimos aquí a plasmar hacia afuera, pero que esa es simplemente la clave para poder yo volverme más poderoso, para yo poder estar más en en mi propia esencia y crecer y estar emitiendo hacia afuera esa frecuencia que yo vine realmente aquí a emitir sin esconderme, sin taparme, etc. Así que obviamente este es un camino de toda la vida, es un camino, es un experimento de toda la vida de poder ir acercándonos más y más y más hacia esa autenticidad, pero para las personas que tienen varios centros abiertos, esto es súper importante como ver esto que pasa con lo social, con la comunicación, con la interacción con otros seres, así que se los quería comunicar. Siempre está disponible en los links abajo y en la bio de poder pedir un video personalizado, así que si es que eso es algo que les resuena, chequenlo y si es que les gusta y les sirve mi contenido que voy compartiendo, por favor, darle un like, suscríbanse, notificaciones, todo lo que me pueda ayudar a que mi trabajo llegue a más personas. Un beso y hasta la próxima.